¿Qué tal? Mi nombre es Ademir Arechiga y el día de hoy me gustaría platicar junto con ustedes de una de las situaciones que quizás el día de hoy nos aqueja más, que tiene que ver con volver a esta realidad dentro de las cuestiones laborales, dentro de nuestras escuelas y enfrentarnos de nuevo a este camino que ya hemos venido surcando, pero que quizás hemos tenido algunos obstáculos. La intención de este video surge buscando generar algunas estrategias o algunas recomendaciones para poder facilitar este proceso y llevar de una manera más plena y mucho más armoniosa el proceso de nuestro trabajo en casa. La primera de las recomendaciones y quizás la más importante, tiene que ver con hacer una pausa. Una pausa que nos lleve a observarnos, generar un proceso interior que nos permita observar de manera muy puntual y de manera muy clara qué es aquello que nos está generando malestar. Tiene que ver con el espacio en el que trabajamos, tiene que ver con las demandas, tiene que ver con cualquier elemento poderlo identificar, reconociendo que existe el malestar, reconociendo que existe esta situación emocional y a partir de ahí validarla. Es decir, reconocer que es propia de nosotros para poder hacer algo al respecto. Este sería un elemento fundamental y pilar para todo lo demás. Hay que recordar que una persona no es capaz de generar una modificación en su vida si no tiene en este momento las herramientas para identificar lo que está pasando. Una vez hecho esto, se vuelve importante o indispensable el poder manifestar o expresar estas emociones. Es decir, poderlas platicar con alguien, poderlas externar, porque al final se vuelve una cuestión mucho más tangible para nosotros. Pero ojo, aquí se vuelve importante el reconocer que va a haber espacios adecuados, momentos adecuados y personas con las que podamos hacer este ejercicio. No todo momento, no toda persona y no todo lugar se vuelve favorable para expresar esto. ¿Cuáles serán? Dependerá muy particular del contexto en el que estamos. Dependerá de manera muy precisa con quién nos sentimos cómodos. Aquí resulta de nuevo importante identificar estos momentos donde al hablar yo no me siento juzgado, yo no me siento una persona señalada y siento que puedo externar con libertad lo que estoy pensando y sintiendo. Sin miedo a un rechazo, sin miedo a un regaño o sin miedo a cualquier otro tipo de represalia. Continuando por este camino, se vuelve igual de valioso reconocer no solamente las áreas en las que estamos teniendo conflictos, sino reconocer también las fortalezas con las que nosotros contamos para enfrentar estas situaciones. ¿Cuáles son aquellos diferenciadores que tenemos nosotros como personas para poder adaptarnos mejor a esto que estamos viviendo? ¿Qué cosas tengo yo que me resultan mejor y que me han facilitado el proceso? Cuestiones de creatividad, cuestiones de proposición, espacios muy concretos. Identificar todos estos factores que se vuelven un entorno positivo hacia mi persona cuando me encuentro en un conflicto muy particular. De repente aquí se vuelve interesante extrapolar aquello que me ha funcionado en otros elementos e intentar rescatarlo a este momento en particular. Es decir, preguntarme ¿qué hago yo cuando de repente tengo un conflicto? Observar conflictos de los que ya he logrado salir adelante y hacer un proceso de autoobservación regresiva, es decir, volteando a ver hacia atrás y viendo qué son los elementos que me ayudaron a sobrellevar esta cuestión. Estos elementos son tuyos. Finalmente es algo que te pertenece, herramientas que has adquirido y que a partir de ahí te han vuelto una persona mucho más fortalecida. Que nunca se nos olvide que cuando estamos en las crisis de repente se vuelve complicado observar las soluciones ante las mismas. Por eso es importante volver a este proceso de pausa. Una vez iniciado con este camino que le vamos a llamar gestión emocional podemos continuar con otros aspectos que se vuelven de igual importancia para seguir desarrollando de forma plena nuestras actividades laborales dentro del hogar. Una segunda recomendación sería mantener o procurar una comunicación efectiva. Es decir, buscar que con las personas que yo tengo que hablar que lo que comento sea muy claro, sea muy directo y todo el tiempo exprese de manera asertiva lo que pretendo. Me refiero aquí en cuestiones de nuestras autoridades, en cuestiones de las personas con quienes estoy compartiendo los espacios en casa y decir en todo momento qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo, buscando resolver cualquier conflicto. Hay que recordar que prevenir los conflictos se vuelve una opción mucho más viable que confrontarlos cuando ya los estamos teniendo. Y para esto la comunicación se vuelve una herramienta fundamental. ¿Recuerdan el término de pausas activas? Pues ahora es un excelente momento para retomarlo. Es decir, dentro de nuestras jornadas de trabajo, los momentos en que estamos desarrollando nuestras actividades, hacer unas pausas en afán de olvidarnos un poco de lo que estamos trabajando y cambiar el estado emocional y físico. Es decir, que no olvidemos que todo el tiempo estamos en casa, que quizás ese sofá ya tiene un hueco mucho más profundo porque la rutina se ha vuelto muy sedentaria. Entonces es propio, dentro de las posibilidades de nuestro hogar, generar momentos de pausa donde podamos darles al cuerpo la oportunidad de moverse, de retomar un poco una pose diferente que ayudará no solamente a cuestiones de circulación, sino que en cuestiones mentales ayuda a despejar las situaciones en las que estamos. Una de las recomendaciones que me parece más prudente hacer, pero quizás difícil de desarrollar, tiene que ver con evitar el excesivo uso de la tecnología. Es decir, de ya sea una computadora o un celular. Cuidar mucho que esto se ha vuelto un recurso indispensable en nuestra vida laboral, pero que una vez terminada nuestra jornada, es importante desconectarnos del celular por un momento. Porque al final, a pesar de que yo ya considero que no estoy trabajando, me siguen llegando mensajes, me siguen llegando correos, sigo buscando nuevos recursos, sigo buscando nuevas cosas que inherentemente me van a llevar de nuevo a pensar en el trabajo. Se vuelve entonces fundamental seguir con otra recomendación que tiene que ver con generar horarios muy establecidos. Si mi jornada laboral tiene cierto horario, buscar dentro del hogar respetar esa cuestión. Por supuesto que habrá situaciones extraordinarias donde al final me sienta más cómodo yo trabajando o mi espacio en el que estoy a cierta hora se vuelve mucho más viable, pero hay que buscar generar horarios muy específicos para cuidar esta parte. No olvidemos que antes era muy sencillo estar en el trabajo, estar en la escuela, volver a casa y quizás desconectarnos por un momento de todo esto. Pero ahora, nuestra oficina se ha vuelto nuestro hogar. Por lo tanto, separar este espacio de manera mucho más directa es complicado. La única forma tiene que ver con nosotros definir un horario. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniendo alarmas, pidiéndole a alguna persona que nos recuerde que está allí o simplemente de manera muy clara apagar nuestros equipos, apagar nuestro celular y desconectarnos de este espacio para conectarnos con otros. Aquí entonces es donde podemos enlazar perfectamente la siguiente recomendación que tiene que ver con buscar momentos de ocio. El ocio se vuelve en estas actividades que no generan ninguna parte lucrativa, es decir, que no voy a tener dinero de por medio y que no importa si lo hago bien o mal. Simplemente es una actividad que yo disfruto hacerla y que es el único fin. La parte recreativa, la parte de la relajación. Aquí sería importante buscar qué actividades me es posible desarrollarlas dentro de casa. Cuestiones como la lectura, cuestiones como la música. La televisión se ha vuelto en estos momentos un común, pero al final no deja de ser un círculo que se vuelve muy monótono. Sería importante de repente empezar a variar las cuestiones para no entrar de nuevo dentro de un proceso de rutina. ¿Qué es aquello que yo disfruto verdaderamente? Ojo, me queda claro que hay situaciones que yo solamente podía desarrollar fuera del hogar. En este momento tendremos que ver nuestras realidades, tendremos que ver nuestros contextos y de nuevo observar con mucha honestidad cuáles son los espacios y cuáles son los límites con los que yo cuento. Porque de repente añorar una situación que no puedo hacer, lo único que va a pasar es que genera un conflicto mayor. De repente el estar pensando cómo yo disfrutaba estos momentos o cómo yo disfrutaba esta actividad cuando no estaba confinado en mi hogar, finalmente no va a traer ningún beneficio. Busquemos actividades, atrevámonos a probar nuevas cosas. Una de las recomendaciones que más disfruto hacer tiene que ver con el innovar. Es decir, no innovar en la cuestión necesariamente de mi trabajo. Innovar en absolutamente en todo. Hay que recordar que la innovación tiene que ver con buscar hacer diferente algo. La innovación implica riesgo. La innovación implica generar nuevas estrategias, atreverse a buscar salir del común. Y a veces esos atrevimientos me llevan a hacer cosas que yo no sabía que podía hacer. Me llevan a descubrir caminos distintos que resultan más sencillos, que resultan más cómodos. Y en este espacio que tenemos ahora, la innovación se vuelve una necesidad primordial. Finalmente, muchos de nosotros tuvimos que adentrarnos a las partes tecnológicas de la noche a la mañana. Estando o no capacitados, le hemos tenido que entrar con esta parte. Quizás con miedo, quizás al principio con dudas. Pero el hecho de atreverse, de perderle el miedo a equivocarse, se vuelve una cuestión muy primordial. No va a pasar absolutamente nada ni si nos equivocamos. Quizás si esto me genera mucho malestar, lo que yo recomendaría sería empezar a hacer pequeñas pruebas, empezar a iniciar con cosas pequeñas y a partir de ahí ir creciendo. Hay que recordar que esto es nuevo para todos, que nosotros no somos los únicos que estamos viviendo esta parte, que existen muchas personas que nos sentimos igual. Y aquí entraría la última recomendación que tiene que ver con generar redes de apoyo en todo momento. La comunidad educativa en la que estoy, mi escuela, mi zona escolar, mis amigos, mi familia, a pesar de que no los tengo de manera física o de manera directa al lado mío, pueden generar valiosas redes de apoyo. ¿Cómo? Buscando la comunicación con ellos. Tanto la cuestión de ocio o una llamada social simplemente, como cuestiones de apoyarnos entre iguales. Buscar qué maestro, maestra, qué compañero, qué autoridad ha trabajado esto que quizás el día de hoy yo no puedo hacer muy bien y a partir de ahí podernos apoyar y así ver que él puede echarme la mano de manera muy directa, pero que quizás muy probablemente yo también tengo algo que le puedo aportar a esta comunidad. Este no es un momento para simplemente estar compitiendo, para estar presumiendo qué es lo grandioso que yo he hecho. Es un momento para aprender a compartir, es un momento para aprender a generar recursos conjuntos. Qué hermoso sería de repente que todos los maestros que trabajamos las mismas materias generáramos materiales conjuntos facilitándonos la dinámica de trabajo a todos y ahí haciendo redes mucho más armoniosas que a partir de aquí puedan nacer y puedan ir creciendo poco a poco. El día que volvamos a las aulas, el día que volvamos a estar juntos, créanme que esto podría ser un gran parteaguas. Que nunca se nos olvide maestros, maestras, compañeros, compañeras, que la educación a partir de este momento tiene que cambiar. Que la educación cuando volvamos a las aulas tendrá que ser totalmente diferente. Que esto, de manera obligada, nos deja un aprendizaje. Hay que ver cuál es el que nos toca. Hay que ver cuál es el aprendizaje que me pertenece adquirir. Por último, y buscando cerrar este video, me gustaría mencionar que nada de esto va a poder ser posible si nosotros no tomamos una decisión. Si nosotros no decidimos accionar, ponernos a la obra, empezar a hacer esta modificación. Porque cada cambio que se haga inicia con una decisión consciente. Este se vuelve entonces un excelente momento para comenzar. ¿Qué cosa? La que cada uno de nosotros deseemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!